Hola, mi nombre es Shiro Beta. Soy un artista y diseñador multidisciplinario originario de la ciudad de Tijuana. Actualmente vivo y trabajo en Guadalajara, desde donde desarrollo proyectos de diseño industrial, arte digital, realidad aumentada, diseño 3D y producción musical. Este tutorial se enfocará en diversas técnicas que utilizo para dar texturas y acabados a varios de mis proyectos de realidad aumentada, en específico filtros para Instagram. Para esto trabajaremos principalmente con el software Spark AR y Blender 3D. Ambos los pueden descargar de manera gratuita desde las páginas web de cada programa. Ahora compartiré con ustedes dos proyectos para que sirvan de inspiración y referencia de las posibilidades y alcanzas que se pueden lograr con Spark AR y Blender 3D. El primer proyecto es este filtro que diseñé para el artista tijuanense Muche. Fue el resultado de una colaboración con la que buscamos plasmar el concepto detrás de su personaje, el cual es borrar las percepciones de género que podemos tener hacia un artista musical. Para esto se utilizó un efecto dentro de Spark que toma muestras del rostro del usuario y los aplica sobre los espacios donde estarían los ojos, nariz y boca. De igual manera se aplicó una textura metálica a diferentes tipografías para que éstas lograran resaltar sobre el efecto que borra los rasgos faciales. El segundo proyecto se llama MX3000 y es una instalación de realidad aumentada que fue desarrollada en su totalidad en el software Spark AR y fue presentada en el laboratorio de arte Alameda como parte del abierto mexicano de diseño 2019. La instalación consta de seis filtros que a través de una cámara web se proyectan en los rostros de los usuarios y viene acompañado con un póster que tiene una imagen que está mapeada. Entonces al momento de acceder al filtro con el que esta imagen está vinculado se proyectan objetos 3D sobre la imagen. Y bueno ahora vamos a comenzar con el programa Blender. Van a poder encontrar las ligas o links de descarga para ambos programas en la descripción de este tutorial. Esta es la pantalla de inicio. Para comenzar tenemos que dar clic acá afuera en el espacio y vamos a ver este cubo. Este nos va a aparecer en cualquier nuevo archivo que abramos en Blender. Si no queremos trabajar con él damos clic en la tecla X y delete y ya tenemos el espacio libre. Para poder navegar en la interfaz vamos a utilizar estos iconos de acá. El eje X, Y, Z nos sirve para rotar dando clic y girando. El icono de la mano nos sirve para hacer un paneo en el espacio. El icono de la lupa es para hacer zoom que también lo podemos hacer con la rueda del mouse. Tenemos diferentes opciones para modelar en 3D aquí. Nosotros vamos a trabajar hoy con layout y modeling. Regresamos al layout y vamos agregar un mesh. Aquí en este icono del triángulo tenemos formas simétricas básicas. Vamos a agregar un cilindro y nos interesa solo el exterior del cilindro. Entonces vamos a eliminar las tapas. Para poder hacer esto damos clic en object mode y damos clic ahora en edit mode. Y aquí ya vamos a poder trabajar con sus caras, con sus bordes y con sus vértices. Acá arriba tenemos seleccionados los vértices. Estos son los bordes y las caras. Ahora vamos a seleccionar la cara de arriba. Damos clic en la X. Ahora seleccionamos Faces. Y ahora seleccionamos la cara de abajo. Clic otra vez en X, Faces. Y ahora solo tenemos el exterior del cilindro. Si ya no queremos editar nada, ahora nos vamos otra vez a object mode. Damos clic derecho, Shade Smooth y ya está listo nuestro cilindro. Estas son las dos maneras de editar un objeto en Blender. Object mode que es simplemente para mover su posición, su escala, su textura exterior. Edit mode es para editarlo más a profundidad, como vimos, con vértices, bordes y caras. Ahora vamos a modificar su tamaño. Damos clic en Escala. Seleccionamos el récord azul. Lo arrastramos hacia abajo. Y ya está listo nuestro cilindro. Para poderlo exportar, nos vamos a File, Export. Y seleccionamos la extensión en la que lo queremos exportar. Nos interesa exportarlo en OVJ. Damos clic. Seleccionamos donde lo queremos exportar. Ponemos un nombre. Export object. Y listo. Ya tenemos nuestro cilindro para trabajar en Spark AR. Y bueno, ahora vamos a continuar con el programa Spark. Esta es la pantalla de inicio. Aquí vamos a ver diferentes tipos de proyectos con los que podemos comenzar. Pero a nosotros nos interesa comenzar con un proyecto en blanco. Para eso, damos clic en Blank Project. Ahora ya tenemos nuestro proyecto en blanco. Para poder comenzar, necesitamos agregar un tracker. Lo vamos a encontrar acá en la pestaña de App. Nos vamos a Scene Understanding. Y tenemos tres tipos de trackers. El que vamos a utilizar es el Face Tracker. Pero tenemos también un Plane Tracker, que es para agregar objetos en el espacio. Y el Fixed Target Tracker, que es para trabajar con imágenes o posters que queramos trackear. Damos clic en Face Tracker. Y podemos ver que ya está siguiendo el rostro del usuario. También podemos agregar objetos 3D. Objetos 2D. Luces. Y acá hay efectos de partículas y sonido. Pero nos interesa un objeto 3D. En específico el Face Mesh. Este es un objeto que se pone sobre el rostro del usuario y sigue sus gestos. Lo vamos a utilizar como un oclusor. Cuando nos va a servir para esconder partes del objeto que pongamos adelante. Para hacer este efecto, nos vamos a su material. Damos clic en Agregar. Y podemos ver que ya tenemos un nuevo material. Damos doble clic. Nos vamos a su opacidad. La bajamos hasta cero. Y ya que tenemos este Face Mesh transparente, vamos a agregar los objetos con los que queremos trabajar. Vamos a clic en Add Asset. Import from Computer. Seleccionamos los objetos que queremos incluir. Y podemos ver que ya están aquí agregados. Este es el cilindro con el que trabajamos en Blender. Lo vamos a arrastrar hasta el Face Tracker. Podemos ver que ya está incluida una escena. Ahora vamos a modificar su tamaño. Nos vamos a Escala. Vamos a ver que ya está más proporcionado. Vamos a recorrerlo ahora un poco. Lo podemos mover con estos tres ejes. X, Y, Z. Vamos a recorrerlo un poco para atrás. Aquí podemos ver que ya está nuestro oclusor funcionando. Vamos a elevarlo un poco. Vamos a elevarlo un poco. Y ahora vamos a modificar el material del cilindro. Nos vamos a Textura. Desplegamos este recuadro. Y damos clic en la textura que queremos agregar. Aquí podemos ver que está incluida. Pero está un poco desfasada. Entonces vamos a recorrerla. Modificando acá en Tile Options. Y aquí podemos ver que ya está un poco más centrado. Vamos a agregarle ahora un color. Y para que parezca un holograma. Damos clic en Emission. Agregamos un color también. Y vamos a modificar su blend moda ahora a Screen. Y ahora para que se vea un poco más dinámico. Vamos a agregarle una animación al cilindro. Damos clic en View. Show Patch Editor. Y aquí vamos a poder modificar la posición del cilindro. Damos clic en Cilindro. Rotación. Damos doble clic afuera en el espacio. Vamos a agregar un Loop. Vamos a agregar ahora un Transition. Esto le va a decir al Loop que queremos que esté girando en 360 sobre el eje Y. Damos clic acá en Play. Y podemos ver que ya está animado. Si queremos que se vaya un poco más lento. Modificamos la duración. 3 segundos. Y podemos ver que ya está un poco más lento. Para exportar nos vamos acá abajo. Upload. Esto no tiene que pasar de 4 MB. Si no tenemos que modificar o comprimir algunas texturas. Pero aquí todo está bien. Le damos Export File. Y aquí nos generaría el archivo para subir a la plataforma de Spark. Espero les haya gustado este tutorial. Y les sirve para seguir experimentando con Spark AR y Blender 3D. Hasta luego. Gobierno de México.